El tema del momento es Antonio Valencia y el golpe que recibió en el partido ante el combinado de Paraguay. De inmediato le damos paso a Francisco Molestina en directo desde Argentina que nos contará este y más novedades de la selección. Adelante Francisco. Buenas noches, un abrazo enorme para ti Rogelio. Realmente la noticia de hoy era saber qué pasaba con Antonio Valencia. Si llegaba para el fin de semana para jugar frente a Venezuela. Bueno, en todo caso ya habló el doctor, los compañeros también de Antonio. La preocupación está, el mejor jugador ecuatoriano está en duda para jugar el partido en Salta. Vamos con la información, vamos con la nota de inmediato. En el entrenamiento de Ecuador el tema del día era Antonio Valencia y su lesión. Antonio Valencia recibió dos contactos. El primero no fue muy intenso, pero el segundo fue un contacto muy intenso. Desgraciadamente en el sitio de la lesión anterior. La inflamación ha disminuido, ha disminuido y hay todavía un hematoma que esperamos se resuelva. ¿No se lo va a arriesgar para nada el jugador? No, no, no. Eso no es lo que menos podemos hacer. El joven talento Edson Montaño. Es una baja lamentable para todo el grupo, para todo el equipo, para que todos nos sigan en Ecuador. Es un jugador muy importante, pero hay jugadores que, hay compañeros que también van a suplir muy bien la ausencia. Cristiano Boa habla de la importancia del jugador del Manchester. Por desequilibrante, por nuestro lado derecho, no nos va a estar, se nos complica mucho, pero bueno, el que va a entrar posiblemente sea rollo o cualquiera que esté ahí, tendrá que cumplir igual o mejor la tarea. Los demás en óptimas condiciones. Francisco Molestina, Ecoavisa. Bien, ahora recordemos un poco qué es lo que sucedió, porque como bien decía el doctor Maldonado, el golpe es en la misma pierna, en el mismo tobillo, donde se lesionó en Inglaterra. ¿Cuándo fue este partido? Todos esos detalles. Recordemos un poco la lesión que sufrió en el Manchester United, el ecuatoriano. De manera aleve, y sin que el árbitro Sergio Pesota tomara medidas, el tobillo izquierdo de Luis Antonio Valencia fue castigado por los jugadores paraguayos el domingo pasado. Esto hizo que el jugador del Manchester United sea sustituido en el segundo tiempo, debido al dolor y a la inflamación. Lo preocupante es que ese en el mismo tobillo que hace 10 meses fuera afectado en un partido de la Liga de Campeones. Allí sufrió una fractura doble de Tibi y Peroné, que lo mantuvo alejado de las canchas por espacio de 5 meses. Recién reapareció en el mes de febrero. Valencia actualmente no entrena, y se especula que para el partido con Venezuela estaría en un 80%. Todo apunta al encuentro con Brasil el miércoles 13 de julio. José Vicente Ponce, Ecoavisa. Bueno, como información general ya para despedirnos, estos son los últimos entrenamientos en una hermosa ciudad que nos ha recibido y que nos ha tratado muy bien, que es Santa Fe. Ya lo otro será en las próximas horas ir a Salta y posteriormente a Córdoba. De aquí nos despedimos, tendremos más información más adelante. Un abrazo enorme para todos, buenas noches, chao.